Bueno, me lo he recortado. Eso. No sé qué le pasa con el celular, no se puede comunicar. ¿Vos tenés el fijo nuestro? Me parece que es más seguro, porque hoy estuvo un buen rato y no, no, no se pudo comunicar. Bueno. Bueno, bueno. No, no, no. ¿Eh? No, no. Y para él, viste, que es hijo único, es cumpleaños. Le digo, mira, más tarde vamos a ir. Te espero conmigo, ya sea. Bueno, ya con todo eso. Va la última. Te la hizo bien, viste. Y hago tiempo. Tercíro. Tercíro.